Buenas Saiyans que tal, bueno pues hoy toca más Dragon Balls, no habéis pedido mucho durante el directo, después ya del directo que ya me he tenido que recuperar un poquito de la voz, vender personajes, ponerme un poquito al día Básicamente ya tenemos la nueva Dragon Ball de Porunga aquí y lo que te dice es Battle alongside the little warrior who saved Dende from Dodoria Es decir, la pista es, la hint que es una pista, es que tenemos que luchar con ese pequeño que, bueno pues que Gohan, o sea con el que salvó a Dende de Dodoria, ¿no? Ese es Gohan, entonces nos ponemos a el, por ejemplo a este Gohan free to play completamente, se tiene que llamar Gohan Kid, si no pues lo podéis farmear, es súper fácil Lucháis con este Gohan en cualquier evento y nos darán la Dragon Ball de hoy Y entonces como tengo pendiente hacer el evento de, mira de hecho vamos a hacer, de hecho es una cosa que tengo que comentar, no os olvidéis nunca de hacerlo Voy a hacer las Orbez luego yo fuera, pero este es un mapa que no debéis de olvidaros hacer ningún día, ¿vale? Te van a dar Christmas Coins, te van a dar un montón de cosillas y creo que vendrá muy 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 bien Para eso sí, hay algunos personajes que no les he hecho el away, que de hecho les he hecho el reverse porque les tengo que meter dupes y demás Pero vamos que ahora mismo este mapa se pasa súper fácil, es muy muy rápido y listo Vale, pues ir cogiendo lo que veáis y si os falta decir detenimiento pues cogéis vuestras cápsulas tal Yo voy cogiendo Awakening Medals que son las que más falta me hacen siempre Creo que aquí te puede salir algún que otro del Derkai y te puede ayudar bastante Y pues vamos ya directamente a por Vegeta, ¿no? Este es uno de los Vegetas por ejemplo que también nos van a dar premios si hacemos esta misión Porque también en algunas misiones te decía que matarás a Vegeta, ¿no? Para las que estuvimos explicando el otro día que tenéis el vídeo de todas las misiones traducidas, ¿no? Así que ahí podéis verlo y tal, ¿vale? Pues vamos con estos, vamos con estos Y Gohan ya digo que realmente está aquí por lo que está, no hace falta que haga nada Simplemente tiene que estar en el equipo Entonces, bueno, Gogeta se va a pasar aquí con sus ataques Que de hecho le tengo que hacer también el reverse a Gogeta que me tocó alguno que otro en el streaming Y después de 2,5 millones de daño, por favor Pues nos da una Christmas Coin, ¿vale? Una Christmas Coin, digo yo, estico de las Christmas Coin Como esto la empezaron a dar en navidades Las monedas del tercer aniversario Y una vez hecho esto, pues ya salimos Y tendremos que tener la Dragon Ball de Porunga en nuestra... en nuestro poder Voila, ¿no? Lo que me gusta es conseguirla en directo ahora mismo Bueno, en directo, esto es un vídeo, ¿vale? Pero bueno, que la conseguimos en vivo Entonces, después del eterno carga Que también es verdad que con todo el tema de los LR, pues está todavía el server ahí ¡Ah! Y ya tenemos a Porunga Como veis, súper fácil El resto de Dragon Stones, pues no van a dar... Mira, nada más Perfecto Hemos cumplido 5 misiones solo por hacer esto Así que fantástico, fantástico Y como vais a ver, pues ahora mismo Porunga Pues ya no va a dar ningún tipo de señal En el resto de Dragon Stones De hecho, bueno, no te daba señal antes Pero bueno, cada día te van a poner una nueva pista Como veis, no hay señal 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 Entonces, simplemente, Saiyans Vamos a cambiar aquí a la pantalla Mientras se pone mi cámara a este lado O sea, el salida Muy bien Y bueno, pues la Porunga misión Tenéis la wiki abajo Si ponéis Porunga, pues la vais a poder ver Y bueno, ha habido un pequeño cambio Porque esto fue en la japonesa Que es lo que os estuvieron comentando En un principio Esta misma misión en la japonesa Fue haciéndolo con Kui En tu equipo En la global, pues te han dicho que lo hagas con Gohan Igual hay algo que cambia Pero no se sabe Vale, también con respecto Como digo siempre No tenéis por qué hacerlo todo al día Si no habéis conseguido la primera Dragon Ball Podéis hacerlo Aparte de que tengo todos los vídeos Siempre voy a hacer al final de cada vídeo Un poco una recapitulación de todo La primera Dragon Stone es Pues hacer Entrenar a un personaje La segunda Dragon Stone digo yo Dragon Ball, perdonad La segunda Dragon Ball Es simplemente cambiar El botón de Cuesta Switch O sea, Cuesta Eventos Eventos a Quest Vale, vais cambiando ese botoncito Que os aparecerá Hoy es la de Entrenar en vez de con Kui Como pone aquí Con Gohan Pasarte el evento con Gohan Mañana teóricamente sería Simplemente comprar algo En la Baba Shot Con Baba Points Vale, así que Será bastante, bastante fácil El 5 O sea, pasado mañana Tendríamos ir al Banner de Locacha Como explicamos en el vídeo de ayer Le damos al Scouter Vamos viendo todos los personajes Del Scouter Y voilà Drago de Dragon Bola de Dragon Drago de Dragon Ball Muy bien Hoy estoy súper mal Con el después del directo Se me traba mucho Y la garganta fastidia Perdonarme Bueno, la sexta sería Simplemente hacer un Friend Point Summons Vale, o sea que tiráis Summons de Friends Y ya tendréis El día 7 pues Será Tapen el banner Vale, sí, darle Abajo sabéis que tenéis Unos pequeños banners En la home screen La pantalla principal Tenéis unos banners Que van cambiando Pues darle el banner De la Dragon Ball Y listo Y luego ya El segundo set De drogas de dragón Sería Como dice Ir al personaje Y darle Donde pone los botones De los números Abajo que pone No sé cuántos personajes No sé cuántos Darle ahí Y te aparecerá Lo que viene siendo La bola de dragón La siguiente sería Hacerle el away Que era un personaje Que tenga la medalla De Karim Un saludo a todos De Karim desde aquí El siguiente sería Limpiar una stage Con un equipo monocolor Simplemente cualquier monocolor El día 11 pues Limpiar el evento De Hercules World Tournament Que es súper fácil El siguiente sería Usar 50 stamina También súper fácil Y el día 13 sería Ir al Find friends ¿Vale? Tenéis que añadiros A vosotros mismos Como friends Y luego También sería este El último Que sería Hacer un awaken A un personaje Cualquiera Un set awaken ¿Vale? O sea que es Algo muy sencillo Cogéis un friend point Al primero que pille Hacéis un set awaken Y ya está Y luego el último set Sería Limpiar un dokan evento Hacer un dokan awaken A una carta Conseguir 10 game Incredible gems Que será súper fácil Limpiar el evento De Turting School Turting School Training Perdón Luego sería Limpiar una Una mapa De las Potential Orbs Luego Simplemente Deshacer O sea realmente Digamos desbloquear Un nodo Del hidden potential Cualquiera Y luego Y luego por último Sería Rotar los personajes Lo que tiene siendo La rueda que hay Pues rotar los personajes Unas cuantas Siete veces Dicen O sea que sería Tener uno Otro 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 Siete veces Así que más o menos Es eso Y ya como siempre digo Los deseos Pues podemos pedir Potential Orbs De hecho El otro día estuvo Un poquito mejor Puesto todo Si buscamos No Por unga Justo por unga Aquí lo tenemos Aquí esto estaba Mejor explicado Realmente Aquí tenemos Todos los premios Que teóricamente Vamos a tener En la global Vale pues Potential Orbs Tenemos también Super Ataques Para que nos den Los van a dar Tres de cada uno Tesoros Tenemos Setecientos Setecientos Estatua de Satán Medallas de Awakening Medallas Bueno Ítens de Training E ítens de Support Yo os recomiendo Coger estas dos Como fija Porque podéis conseguir O sea Tres deseos Por cada set De bolas de dragón O sea Vamos a poder Poder pedir Nueve deseos En total Así que Realmente Por eso yo os recomiendo Siempre pedir Las Orbes Y también pedir Los Elder Kais Que son bastante útiles Y luego ya el resto Pues a lo que os haga falta ¿No? Incredible Gems Son relativamente Fáciles de conseguir Las Estatas de Satán Pues bueno Si os hace falta Zenith También Aunque tenemos El evento De Turtle School Cada día Y también nos da Por lo menos Tres o cuatro millones De Zenith Las Medallas de Awakening Bueno Pues también pueden ser útiles Especialmente por Estas de aquí Que pueden escasear Sobre todo si sois Free to play Y bueno Pues Trading Itens También Porque vamos a tener Que entrenar mucho Y Support Items Que son bastante importantes Yo posiblemente El primer deseo Coja Support Items Porque Wish es muy importante Princess Snake Y todas estas cosas Son bastante importantes Ghost Asher también O sea que Es factible Igualmente Dejadme abajo en los comentarios Que deseos vais a pedir vosotros O cuales querríais pedir Y nada Pues con esto Ya sabéis Podéis hacerlo cualquier día No tenéis por qué hacerlo Todo al día Lo podéis hacer dentro de un mes Más o menos Aunque no en septiembre En octubre En noviembre Vale O sea en el mes de julio Y durante parte del mes de agosto Podemos hacer estas misiones Todos los días Y conseguir todas las Pues nada No os entendéis con más Muchísimas gracias por estar aquí Dejar vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego